Porque ha sido en estos últimos y dificilísimos años cuando hemos conseguido que Madrid se convierta en la primera comunidad autónoma de toda España. Nuestro Producto Interior Bruto ya es superior al de Cataluña, que tiene un millón de habitantes más que Madrid. Y por supuesto que el de Andalucía, que tiene más de dos millones de habitantes más que Madrid. Sí, pero la verdad es que Madrid ha resistido y está resistiendo la crisis mejor que ninguna otra comunidad española. Para empezar, ahí tenéis la tasa de desempleo de Madrid, que es cuatro puntos más baja que la media del conjunto de España. Y no digamos cuánto más baja que otras comunidades autónomas que llevan mucho tiempo gobernadas por los socialistas. Y ahí tenéis el dato esperanzador de que Madrid lleva ya cinco trimestres consecutivos de crecimiento económico, cuando España, desgraciadamente, sigue estancada. Y eso no es el resultado de la casualidad. En eso creo que ha influido la política de nuestro gobierno. Y la política de nuestro gobierno en estos años ha estado marcada por una palabra. Por una palabra. Austeridad. Por eso, porque hemos sido austeros, hoy somos la única comunidad que no necesita un plan de saneamiento. Somos la única comunidad que no ha desbordado el límite de déficit permitido por el Ministerio de Hacienda, del 0,75%. Aunque ahora lo ha subido para que pasen otras al 1,35%. Pero hay que decir que siempre es más fácil gastar que ahorrar. Pero las consecuencias de gastar lo que no se tiene las estamos viendo en la crisis que hoy se vive en España. Una crisis que tiene, ya lo sabéis, un responsable principal. Y queridas amigas y amigos, compañeros de candidatura, los 129 y los tres suplentes que formamos la candidatura del Partido Popular, tenemos todos en común una identificación total con los principios y los valores del Partido Popular, que compartimos absolutamente y una inmensa ilusión para seguir trabajando por los madrileños. Pues bien, como puede verse, la candidatura es en principio una candidatura de continuidad. Y es lógico que así sea. El Gobierno de la comunidad se ha sentido en todo momento respaldado y apoyado eficazmente por el Grupo Parlamentario Popular a lo largo de toda la pasada legislatura. Y por lo tanto, es lógico que confiemos en los que han compuesto este grupo en los últimos cuatro años. Por eso, casi todos los componentes de la candidatura que van en los 70 u 80 primeros puestos son ya conocidos para los que siguen la vida parlamentaria madrileña. Es verdad que faltan los imputados en el Gürtel. Y ya sabéis cuál es mi postura ante este asunto. Y creo que los ciudadanos la comprenden y la agradecen. Y con el lógico respeto a la presunción de inocencia penal, creo que cuando un juez sospecha que un político ha utilizado su cargo para su proyecto personal, existen responsabilidades políticas que hay que sustanciar. Y así lo hemos hecho en el Partido Popular de Madrid. Y esta lista es otra prueba de ello. Hay, como habéis visto, un aumento de candidatos que tendrán responsabilidades municipales. Creo que la presencia de alcaldes y de concejales en la Asamblea va a enriquecer a nuestro grupo. Se viene con nosotros una diputada nacional por Madrid, María Eugenia Carvalledo, que dejará su escaño en el Congreso para trabajar desde ahora en la política de la Comunidad de Madrid. Y es, como os decía antes, una candidatura de continuidad. Yo creo que no es necesario ser mi admirado José Mourinho para saber que cuando un equipo está jugando bien y gana, lo mejor es no cambiarlo. Y eso es lo que ha pasado con este equipo durante los últimos cuatro años. Y, queridos amigos, antes de terminar, solo quisiera añadir una cosa más. Y es un aviso en contra de las encuestas. Ya sabéis que hoy se publican varias y muy buenas. No os fiéis de ellas. Es verdad que son buenas, pero eso no quiere decir nada. La única encuesta que vale es la del 22 de mayo. Y para tener ese día el resultado que todos deseamos, ya sabéis que yo solo conozco un camino. Un camino que quiere decir trabajo constante e incesante hasta entonces, para llevar nuestros mensajes y nuestras propuestas hasta los últimos rincones de la Comunidad de Madrid. Para que les llegue a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos. Y, por supuesto, a todos los rincones de las redes sociales. Y ese camino, pues ya lo sabéis vosotros como yo. Pico y pala. Muchísimas gracias.